¡Veo las cosas más débiles que ayer! La pluma jamás se agota. La inspiración jamás será vencida por las malas compañías. El dinero cambia los códigos postales de tu nacimiento. La tele engorda, decía José Saramago. El deporte transforma la vida y el hambre se mata con trabajo en el ring. El Cementar Italiano de Filadelfia fue un guión inspirado en la historia del mexicano promedio postrevolucionario. Estoy en el túnel, entendiendo nuestra grandeza como nación gracias a los públicos. Hace más de cinco años que el Vox está de vuelta, fuerte como nunca en el corazón del mismo pueblo. La televisión abierta le dio otra oportunidad y hoy se regodea de felicidad al ver sus números siempre creciendo. Sus arcas monetarias en pleno ascenso, mientras sus pugilistas en franco descenso. Recuerdo cuando el ratón Macías tenía que esforzarse para permanecer en el peso gallo, donde era un rey. Y por dejar de comer por años, se le redujo el estómago. Hasta que en una tarde memorable en la Plaza México, que rompió récord de asistencia, se coronó campeón mundial, reconocido por la entonces NBA. Ya se obligó a la pelea grande contra Alfonso Jalino, que George Parnassus, el griego benefactor del boxeo mexicano, promovió en California. Pero con un ratón disecado en la báscula y sin tener ya fuerza en los últimos tres rounds, pero llegando al final por su gran corazón y orgullo de campeón para perder por decisión. Lo que provocó al siguiente día luto nacional, con las calles de todo México vacías y las abuelitas llorando por la derrota de su ratoncito. Es más fácil hablar con la cartera llena y el poder intacto. Infrar figuras mediáticas y olvidar las máximas de este deporte. ¿Cómo olvidar cuando el Consejo Mundial de Boxeo llevó a Julio César Chávez como retador oficial contra la Zabache Martínez en el muy popular Olympic de Los Ángeles? Hubo ataques de una prensa porque subió del número 60 al segundo en las clasificaciones y lo consideraron el más meritorio retador al título, pues los que estaban clasificados arriba de él eran unos auténticos perdedores. Aunque con mucho más experiencia que Julio, eso sí, me impresionó ver a Julio, el retador sentado entre a quienes asistieron a la lectura de las reglas, con una playera blanca y un hoyito en la manga, con una cara seria y una sonrisa tímida, impresionado por el protocolo de la tradicional reunión. Por la noche saltó al ring e hizo pedazos todos los pronósticos. Y así nació una fulgurante estrella que conmocionó a México por más de 10 años como campeón mundial invicto y se convirtió en el más grande boxeador mexicano. Julio César Chávez, campeón mundial de los super plumas. Una verdadera euforia en el proceso de la imán, presidente del consejo. Sí, en la tele engordo. Hoy sucede una historia muy distinta con la llamada dinastía, un padre maniquí por cirugías y un hijo con apellido pero sin nombre propio. En el corazón del mismo pueblo, millones frente al televisor escuchando narraciones que no dicen lo que se ve. Resultados ciegos, a los golpes bajo el cinturón y mucha confusión. ¿Quién pelea? Dijo una mujer en el restaurante. Sebastián Slick contra Motorola. Es lo que se lee en los calzoncillos. Chávez Jr. realmente diga héroes de carne y hueso, luchadores incansables que dejen en manifiesto lo que se debe hacer para buscar la gloria. El pero eterno viven los gañanes que se han tomado la libertad de moldear fantasías neoliberales, más allá de las aventuras de vida, con justicias sociales. El boxeo dejó de ser color sepia, pero no olvidó su talento. Espero que los caballeros que se han tomado el papel muy en serio para revivirlo no dejen a un lado el verdadero significado de los puños de mi vida. Los puños de una nación de campeones como ninguna otra. De la potencia verdadera del box, mi México.